Y te lo estábamos diciendo, sí señor, La Quiaca, entre las ciudades más frías, pero pará, más frías del país en las últimas horas. Exactamente, qué chuy podemos decir en La Quiaca. Vamos a repasar, por qué no, lo que informaba el Servicio Meteorológico antes de comunicarnos con nuestro colega de la ciudad de La Quiaca, porque es importante contextualizar antes de justamente charlar con Israel y entender que, por ejemplo, el Calafate registró 11 grados bajo cero. Gobernador Gregores, 7.5 grados bajo cero. Paso de los signos, estamos hablando del sur del país, ¿no? 4.1 bajo cero. Puerto Santa Cruz, 3 grados bajo cero. Puerto San Julián, 3 grados bajo cero. Puerto Deseado, 2 grados bajo cero. Y ahí aparece nuestra querida ciudad de La Quiaca con 1 grado bajo cero en otoño, que no es un dato no menor. No es un dato menor, y aparte en breve vamos a contextualizar también esto que está pasando. Es una ola de frío polar que está principalmente al sur del país, pero también muy sobre la parte de la cordillera, costeando todo y sube hacia nuestra provincia. Ya le damos la bienvenida a nuestro colega desde La Quiaca, Israel Crispín. ¿Cómo va, Crispín? Buenas noches. Muy buenas noches, un gran saludo para toda la audiencia. De acá les saludamos desde La Quiaca. Bueno, ya ha bajado un poco la temperatura en este horario, pero bueno, no como hemos registrado en horas muy tempranas, ¿no? Cuando hemos iniciado en esta jornada. Bueno, lo primero que uno dice, ola de frío. ¿Cómo son las temperaturas? ¿Cómo se viene registrando? ¿Se viene registrando? Yo no sé si te vas a reír por lo que te pregunto, pero muchas veces aparecía ya algo de nieve o escarchado por lo menos. Todavía esa imagen no presenta La Quiaca o sí. Todavía, todavía, solamente que hace dos semanas atrás ya hemos empezado a sentir estas bajas temperaturas. Hemos registrado de tres grados, un grado, y ahora en esta oportunidad un grado bajo cero. La verdad que, bueno, ha sorprendido en estos últimos días y se va apareciendo, ¿no? En la jornada cuando ya empezamos, por ejemplo, mi persona, salimos a las seis de la mañana de casa para poder realizar el trabajo y se siente, ¿no? Se siente ese frío que te pega con ese aire fresquito en todas las mañanas para poder realizar el trabajo, ¿no? Y sorprende en esta temporada más porque, bueno, yo creo que todavía no tenía que estar llegando el frío y más en esta temporada, ¿no? Así que, pero ha sorprendido hace unas dos semanas que tenemos ya esta ola polar, es decir, aquí en nuestra ciudad de La Quiaca también. Israel, te pregunto, particularmente por la gente en situación de calle que quizás son los más afectados ante este tipo de temperaturas, ¿cómo se trabaja en La Quiaca? ¿Hay algún tipo de refugio? ¿Cuál es la situación en particular? En este último, en este año, es decir, no hemos visto, no hemos observado mucho como es la situación de calle de que años anteriores, donde había muchas situaciones, donde se resguardaban por lo menos en los que es en guarderías de la terminal de ómnibus, o en los mercados, o en otros sectores, pero este año hemos visto muy poco, muy poco de aquellas personas de situación de calle. Algunos se resguardan en unas viviendas abandonadas, por ejemplo, en unos asentamientos, pero sí está atento la asistencia también de parte del municipio, ¿no? Observando y, bueno, llegando a cada sector para estas personas poder refugiar, y más ahora en estas temperaturas bajas, ¿no? Crispín, yo te vuelvo a la parte de las temperaturas, porque en la jornada de hoy muchas ciudades del norte argentino han presentado temperaturas superiores a los 35 grados, esto se debe a la alerta meteorológica que había para determinadas ciudades. Te pregunto por la amplitud térmica que se está registrando en La Quiaca, si hablamos de bajo cero por la mañana en las últimas horas, ¿cómo se dan las máximas? Y las máximas aquí llegamos aproximadamente de 22 a veces 21, en la jornada del día de hoy, por ejemplo, hemos registrado 19, 18 grados, esa es la máxima, pero se siente un poquito en la tarde, ¿no? En la tarde, ¿por qué le digo? Porque también se baja la temperatura un poco porque acompaña mucho el viento. Está corriendo mucho el viento, por ejemplo, hoy en la jornada, mucha rafa de viento que no ha acompañado, que no ha azotado, digamos, con ese viento que nos trae lleno de arena, y bueno, no se puede realizar ni diferentes actividades, pero cuando llega a la máxima, sí, ¿no? Hemos registrado a 22 y hace un calorcito que pega fuerte, ¿no? También aquí. Bueno, imagino que uno tiene que andar como cebolla abrigado en este contexto. Totalmente. Pero te pregunto, amigo Israel, si en este sentido también se modifica el horario del comercio, de los mercados o siguen funcionando todos con normalidad, digo, teniendo en cuenta que son temperaturas realmente muy bajas y complicadas para encarar la mañana. Sí, por ahora está todo con normalidad, ¿no? Solamente algunos espacios verdes se han cerrado a partir de la jornada del día de hoy. Por ejemplo, lo que tenemos es el centro de alto rendimiento, la cancha de césped natural. Bueno, se ha cerrado ya el campo deportivo para no alquilar a nadie, para que no se puedan realizar diferentes actividades. Pero las otras instituciones, bueno, sí, continúan en su normalidad, ¿no? Por ahora continúa con normalidad. Vamos a esperar a ver cómo se mantiene todo este tiempo, registrando estas temperaturas bajo cero también, ¿no? Pero, bueno, seguramente nuestras autoridades ya estarán mencionando. Pero por ahora es todo con normalidad. Bueno, abrigarse entonces, Israel. Muchas gracias. Sí, sacar la camperita, los guantes, la bufanda y el gorrito, porque ya, ahora sí, ya empezó el frío y los chicos también ya lo van sintiendo porque ingresan a las 7 y 30 a la escuela. Eso también lo van sintiendo y, bueno, seguramente ya los papás se van a modificar, van a ver, van a hablar en las diferentes instituciones de poder cambiar el horario o de poder ingresar un poquito más tarde, ¿no? Así que, pero, bueno, a sacar las camperas, a sacar los gorritos, porque ya hace un poco más de frío. Bueno, saludos. Muchísimas gracias. Saludos a todos ustedes.